Muchos de los jóvenes, de los millennials que ahora están, digamos, en la etapa donde podrían tener hijos, pesa mucho la historia de vida, ¿no? Pesa mucho la historia de vida. Toda la responsabilidad que por ahí no han tenido a bien los papás, no han tenido la posibilidad de darles una buena vida y demás, hace que los que ahora son millennials, digamos, o las siguientes generaciones, digan, oye, pero yo he sufrido cuando era niño, yo no quiero hacer sufrir a otras personas, a las personas que puedo traer, a mis hijos y demás. Si tú te pones a analizar, por ejemplo, aquí en El Alto, hay un alto consumo de alcohol, de que llega el papá borracho, la mamá borracha, hay maltrato, hay violencia y demás, entonces es algo que les ha marcado también como niños, como adolescentes, entonces no quieren repetir esta historia de vida. Es importante ver que la situación económica tampoco está bien, y ellos y los jóvenes también están viendo desde ese punto de vista, ¿no? Mucha gente me dice, pero eso es muy egoísta, y en definitiva creo que no, ¿no? Porque tú sabes de que un hijo es una carga, ¿tú tienes hijos? Tengo uno. ¿No? Tú sabes de que en partes es lindo, es hermoso, pero también es una carga, es una responsabilidad, ¿no? Los índices de vasectomía y demás en los varones y en las mujeres, la ligadura de trompas ha subido pero terriblemente en jóvenes, ¿no? Bueno. Pero también han subido los índices de personas que quieren dar marcha atrás sobre esto, ¿no? Y a veces es difícil, por eso tiene que tener, esto tiene que ser una decisión, pero una decisión bien pensada, bien trabajada, bien madura principalmente, ¿no? El tema del perrijo ya entra dentro de una patología, ¿no? El tratar de humanizar a una mascota no está bien, ¿no? Él tiene que ocupar, la mascota tiene que ocupar el lugar de mascota, ¿no? De compañía y demás, pero nunca jamás va a sustituir a un hijo, en absoluto, ¿no? Es como, yo soy papá y mamá, dicen muchas personas. Nunca vas a poder sustituir la labor de un papá. Puede ser una super mamá, digamos, ¿no ves? Una mamá así, espectacular, pero nunca vas a llenar algo que un papá, la labor, digamos, que un papá emocionalmente tiene. No hay un manual, ¿no ves? No hay un manual, pero ojo, tampoco hay un manual para ser hijos. Entonces los hijos vienen a aprender, así como nosotros somos papás.